1, 2, 3 La ser te vean No es a mis mamás Explícame si sientes algo Y a lo mejor te quedarás Sin la razón de estar con alguien Y a lo mejor me dejarás Con la razón de no estar contigo A veces no quiero saber Dónde, cuándo, ni con quién estar Entienden que yo se haré bien A mí solo no me basta mal ¿Quieres llamar? Un solo puesto Trata de quién Trata de verlo Y a lo mejor te quedarás Sin la razón de estar con alguien Y a lo mejor me dejarás Con la razón de no estar contigo A veces no quiero saber Dónde, cuándo, ni con quién estar Entienden que yo se haré bien A mí solo no me va Dónde, cuándo, ni con quién estará Toma Dónde, cuándo, ni con quién estará A veces no quiero saber Dónde, cuándo, ni con quién estará Entienden que yo se haré bien Dónde, cuándo, ni con quién estará Entienden que yo se haré bien A veces no quiero saber Dónde, cuándo, ni con quién estará Entienden que yo se haré bien A mí solo no me va a llamar A veces A mí solo no me va a llamar Gracias